¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les mando un fuerte abrazo y esperando vernos pronto. El día de hoy les traigo dos retos bastante sencillos. Necesitaremos una pelota y de su coordinación. El propósito del primer reto es botar la pelota y buscar que estando en primera instancia de manera herida, logremos acostarnos e incorporarnos posteriormente sin dejar de botar la pelota. De esta manera. ¿Ven? Bastante sencillo. De igual manera lo podemos intentar con nuestra otra mano. El segundo reto también haremos uso de la pelota. La colocaremos en nuestra nuca. De esta manera. Y buscaremos realizar de una a tres lagartijas. Vamos a bajar ligeramente. Vamos a buscar nuestro punto de apoyo. Y realizamos las flexiones de brazo. De igual manera. Buscaremos la posición inicial. Un reto a que lo intenten. Les mando de nuevo un fuerte abrazo. Saludos a todos en casa. Hasta luego.